Yo, dice, es el Mikey de la 259 Studio Wadafaka, una rolita más, Ontario, Canadá Quiero estar otra vez de nuevo, carnal, mirando pa'l cielo, mirando pa'l cielo Prende una cana, la llena es eterno, no lo puedo negar, no lo puedo negar No lo puedo negar, no puedo volver al pasado, eso quedó en el entierro Solo quiero ir hacia el humo, no puedo regresar al pasado Solo quiero caminar y caminar hacia el futuro, estoy pensando, analizando, todo sincronizando En este rompecabezas, todo con certeza, tallado mis mejores letras, sacando la mejor corteza Un camino escrito con letras de este poeta, mexicano atleta, crecido en tierras yucatecas Va con orgullo, lo digo, soy mexicano de corazón En esta parte, en esta tierra, un trago de tequila para tranquilizar el frío Como fuego de dragón, en las canchas, pateándole al balón En las canchas de Canadá, jalando en la construcción Pocos se avientan, pero van con una misión En el Jenny Wilson, buscando una contratación Te lo digo yo, que me aventé esa misión A las seis de la mañana, paradito con tanta fe y con la bendición Orgullosamente, digo, soy mexicano y no me rajo Aferrándome hacia el precipicio, solo lo miro Y estoy hasta el noveno piso Quisiera seguir, quisiera caminar, con tranquilidad Pero este juicio final, no me deja descansar Representando todo Cancún, Quintana Roo, hasta Ontario, Canadá Este es el Alex May, el de la 259, Madafaka